El gobernador de Texas, Greg Gabo, el jefe de la patrulla fronteriza en el sector del Valle del Río Grande de Texas, Manuel Padilla Jr., se reunieron hoy en la sede de la Guardia Nacional en el sur de Texas y allí hablaron del plan para desplegar cientos de soldados en la zona. Lo que sé es que será el Departamento de Defensa quien costee el despliegue y esos recursos no estarán disponibles para alguna otra cosa que muchos han manifestado, exclamó el gobernador. Entre tanto, para la Capitana María Mengrón, la importancia de la misión que se va a desarrollar en la frontera es multiplicar la presencia oficial en la zona y facilitar la labor de la patrulla fronteriza y asegura que los soldados no están autorizados para hacer arrestos. No, eso no es parte de nuestra misión. Nuestra misión solamente es para apoyar y asistir las agencias cuando se necesitan. Mientras se desarrollaba la visita del gobernador en las afueras de la base militar, grupos civiles protestaron en contra del despliegue de la Guardia Nacional. Necesitamos sí más recursos, sí necesitamos apoyo de nuestro gobernador, pero no es en la forma de mandar más tropas, de mandar la Guardia Nacional, sino que necesitamos una audiencia con él para que escuche la necesidad de nuestra comunidad. Entre tanto, la patrulla fronteriza, junto a agencias policiales locales, estatales y también de México y oficinas consulares, realizaron una demostración de las acciones de rescate de indocumentados abandonados por traficantes en los campos del sur de Texas y además invitaron a los participantes a experimentar cómo se siente estar encerrados en camiones de carga, vehículos que recientemente están siendo muy usados para el tráfico humano. Con este evento, las autoridades están buscando básicamente educar a la comunidad sobre los riesgos que corren los inmigrantes que intentan ingresar al interior de los Estados Unidos a bordo de camiones de carga como este, ya que para muchos, luego de que se cierran las puertas de estos camiones de carga, sus vidas corren un alto riesgo. El cuerpo de uno no puede resistir a esta manera, a esta temperatura, a tan larga distancia, y especialmente si vienen sin agua, si vienen sin los alimentos. El gobernador de Texas espera que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera de su estado se intensifique en los próximos días, y además la patrulla fronteriza será la agencia federal que dictará la pauta que cumplirán los soldados. En Edinburgh, Texas, Pedro Rojas, Univision. Univision.